¡Vamos, compañero! Bueno, bueno, voy a probar. Todo nuevo. Mira, mía, como brilla, chaval. Dios. Que agresivo. Coño, y ese centorno, que feo, ¿no, Marta? El centollo, señores. Madre mía. El mío es el centollo, no el centollo. Vale, vamos. Siempre nos callemos cuando... Cuando la cuentas, eh. Cuando la cuentas. Bueno, Braster, tu coche ya no está feo como antes. Solo es un poquito feo ahora. El coche de Braster es ese más feo, eh. La farola, señora. Eh, 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 eh. Venga, hala. Marta, es que, amor, te he pegado unos cruces que yo qué quiero que haga. Pero si primero me ha dado Braster. Me ha dado Braster y luego tú, ¿qué quieres? No, los cojones. Yo le he dado... ¡Hostias! Ahora sí que me he dado. Ahora sí que me he dado. Ah, what the fuck. Por dentro, por dentro. ¡No! ¡Quidao! ¡Oh, my God! ¡Que dices, loco! ¡Ejue, hijo de puta! Me lo han molinqueado. Todo por culpa de Braster. Claro, claro. ¿Para dónde hay que ir Braster? Para aquí, para el campo de golf. Marta primero tú. Hombre, he cogido todo el rebufaco. Madre mía, tú. Vale, vale, vale. A ver. Con tranquilidad y buena letra. Marta no me seas troll, eh. De momento... Vamos a ser limpios. El que abra la veda, madre mía. No, no, no. Ya no estoy sacando ni... El que abra la veda, madre mía. Ni para que me dé el aire, la estoy sacando. Ni para que me dé el aire, dice. Pero Iván, tú has caído fuera del campo de tenis. He caído con la valla, justo. Y he dado la voltereta y he salido. Yo he caído y me he dado con los morros. Vamos, los dientes los tengo limados, tú. En los tífonos, dice. ¡No! Ya le he cagado. ¡Sí! 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 Vamos, vamos, vamos. Me gustan estas carreras así de conducción, tú. Que es un fallo y... Iván, respeta, eh. Yo he respetado. No me lo puedo creer las palabras. Me ha jugado a la mala pasada. ¡Hala, venga! Sí, mira cómo me respetas tú. Me ha reventado el otro momento. ¡Hala! Respeta, ¿sabes? O sea, ¿respeta? No, no, no. Es para el otro lado, Iván. ¡Hala, venga! ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¡No me has ido a la vida, hijo mío! ¡Madre mía! ¡Hijo mío, brate! ¡Vamos! ¡Hijo puta! ¡No! ¡No, no, no! Ah, chaval, aquí hay que coger bastante velocidad. Nos hemos ido todos por el mismo lado. ¡Claro! Tranquilo, tranquilo. Han visto a mí por la izquierda y han venido todos. ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí va a haber... ¡Hostia, hostia! ¡Es chungo, eh! ¡Ostras! ¡Hala! ¡Me vas por arriba, tú! ¡Iván, me cago en tu vida! En la aerodinámica está difícil. Me cago en tu vida, dice. ¡No me he quitado ahí, el Iván, eh! El Iván me va a topear. ¡Marta, cállate, topa! ¡Hostia! ¡Ey! Esto es muy difícil. ¡No sé que... ¡Me voy demasiado alto, eh! ¡Sí, a mí me ha hecho lo mismo! ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué empezamos con trambolismo? ¡Ay! Los trambolismo de la muerte. ¡Ya, gente! ¡Yo sí, tío! ¿Qué dices? Es que no está muy bien puesto el Wallray este, eh. No, no, no. Para nada. ¡Me cago en su prima, tío! Tú te has puesto para coches deportivos, Orgo, tú. ¡Marta, pero quítate, eh! Es que la Marta es... Es que la Marta, tío. ¡Vamos, que voy a ir por arriba! ¡Vamos! ¡La Marta, la Marta, la Marta! Siempre, siempre la Marta, eh. Hombre, si no me he ido topeando ahí. ¡No, tío! ¡Pero si es que me lo hago bien! Y es que... ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Es que no me lo puedo creer, tío! O sea, si esto no engancha, tío. Esto no engancha, eh. No, no engancha. ¡Es que no hay que pillar la pared, tío! ¡Este Wallrade es una traca! ¡Es que no hay que pillar la pared, tío! ¡Este Wallrade es una traca! ¡Este Wallrade es una traca! ¡¡Hasta luego, chavales! ¡Venga, hasta luego! ¡Que se ha frenado! ¡Que se ha frenado en el segundo! ¡Ay, me lo está frenado! ¡Aaah, aaaaaah, aaaaaah! ¡Es que hay del puto! ¡Me las pasa algo, por favor! ¡Aquí se demuestra quién es el puto amo! ¡Oh! ¡Mira, luego quieres el que topea! ¡Me cúspida! Si, te lo he hecho a drede Si, a drede, te quedas parado hoy en medio de la carecera tu el diego Te lo he hecho a breve Puta mierda Pero esto, esto es una mierda eh, que flipa Pero mierdo No se ni como te lo has pasado tu Yo me lo he pasado, yo me lo he pasado Fíjate tío, si es que no engancha Se lo paso Y yo me lo pasé ¿Cuántas voltas las? Uy, uy A mi no se me desliza Me golpea tío A mi me he pegado un golpe Menuda mierda Pero que hablas tío Pero que hablas Marta se ha suicidao Leo, te quedas corto o te quedas largo Sitio colectivo Si si tío Puta ahora Ojo que voy para allá eh, que os doblo Que os doblo señores Vamos No me lo puedo creer Me he quedado en el segundo Diego se suicidó No, pero porque hace estas cosas Pero si es que a mi me choca tío A mi no se me pega la pared ni de coña eh Choca, se gira, no se Pero porque vaya toda velocidad No me lo puedo creer, mira donde me he quedado tío Se me ha dado la vuelta Mira, mira, mira se se gira entero, el mio Se ha gira entero A la Iván Venga, talo Iván ha venido conmigo Hasta el infinito y más allá A ver, suave Pues acabo de doblar Larilorilola No tío, pero si es que fíjate Me rebota aquí en el segundo Mira, y a mi Y a mi Ahí va, ahí va Tío La guerra del Diego No hemos quedado No, 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 no No, no, no No, no, no Esta vez me lo pasaba yo Oye, yo me voy por aquí por los edificios estos ratos tío ¿Por qué hace eso? Es que flipo Os he doblado Y os voy a explicar Hola, hola Se va follando uno Hasta que no te pase el siguiente punto No nos has doblado eh O sea, sé ahora No me voy por aquí Uff Uy, te ha pasado el mismo que a mi antes el blaster Ah tío, que pena Porque venían empujando Si yo me he quedado ahí atrapado Eh, pero, pero Si voy muy rápido me paso por arriba Si voy muy despacio me cargo Te he quedado tío He dado un pedazo de vuelta Eh, el Diego, el Diego Ojo al Diego eh Eh Ah, vale No, ahora te pongo con Iván Buah Buah Arriba Joder hermano Madre mía Si me llevo a pasar así No tío, ya he dado una vuelta entera Cintura sola He dado una vuelta Tazacuduro Media vuelta Muevete Taza del culo Venga Marta Los dos Ya estamos Otro día que llego tarde a clase Cabal Me he quedado eh El concito Ahí clavada me he quedado Ojo, tú y no vas a clase No, no, yo llego tarde a clase otra vez Venga, que yo voy contigo Iván Venga, hasta luego No, vaya Venga Yo me he dado Digo, que haces Iván y hago lo mismo Nos vamos de fiesta Me ha dado envidia Envidia Hasta luego compañeros No, por qué rebota Me cago en el puto centorno eh Oh tío, que rebote No es el centollo El centollo Ostras, son tres vueltas braster ahí te has pasado Buah Danza duro Hombre, aquí me he quedado yo eh La danza del culo Ay, es que se para ¿Por qué se para? Si ahora lo he hecho bien No entiendo nada No, tío, no entiendo por qué rebota Que no funciona Es que mis entornos se choca ahí Y pelo, machi, más veloz Que no funciona Puta, no, a ver Pasáis la rampa ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué voy? Mira, mira ¡Explosion! 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 ¡Increíble! Increíble Pasa lo mismo que antes tío Me quedo en el campo ¡Amazing! ¡Oh! ¡Amazing clip! ¡Amazing clip! ¡Amazing clip! ¡Amazing clip! ¡Oh, chavalito! Ostia, que me suicido Toma Me lo he pasado otra vez, braster Me lo he pasado, me lo he pasado Por fin ¿Qué le pasa? Yo, yo me lo he pasado yo una vez ¡Vamooo! ¡Vamos, Iván! ¡Vamooo! ¡Amazing clip! ¡Amazing! Ya solo me queda pasando lo que antes te vas, ¿eh? Braster no guardes que vas una vuelta a poder antes De acuerdo, me he quedado a mí ¡Mira! Míralo Si antes lo digo, te me la haces Ya, tío, yo me hemos parado Si has frenado tú Ah, que... Hombre, te tengo que ir a tomar la culpa, digo yo No, no se frena Ah, ya no, los cojones ¿Esta culpa ha frenado? ¿Esta culpa ha dicho tu culpa? Pues que te os pillas Ahí va ¡Hala, el árbol! Venga El Iván está callado Se pilla, dice, se choca, él también ¿Cómo lo ves? Tu aparcamiento lo acabas de hacer, tú Si, ¿no? Venga, el edificio de al lado Estoy en la puerta, no he quedado Ha ido yo tres veces ¡Hala! ¡Hala! ¡La pista de tenis! ¡Woo! Madre mía ¡Amazing! ¡Amazing, tío! Tejador 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 ¡Ay, chiquitador! ¡Ay, chiquitador! ¡Amazing, tío! ¡Amazing, tío! ¡Amazing, tío! ¡Amazing, tío! Me ha suicidado ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Que lo estás haciendo perfectamente! ¡A la primera, eh! ¿Te la has pasado? ¡No, tío! ¡No, pero porque rebotas! ¡Rebotas! Tengo la meta y... Tengo la meta ¡A verlo, que rebota! Y el Iván se suicida al lado ¡Y pelota! ¡Ahí va! ¡Hala! ¿Y dónde? ¡Ya, por dónde voy yo, tío! ¡Me suicido yo y el Iván se suicida a mi lado detrás! ¡Rebota, rebota, mis pelotas! ¡Hala! ¿Y dónde? ¡Amazing! 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 ¡Lo dejamos en Amazing! ¡Increíble, tío! ¡Pero si es que no llego! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡¡Ahh! ¡Hala! ¿Pero qué me hace? ¡Un metro! ¡Un metro, tío! Madre mía ¡Amazing! ¿Alguien lleva dos vueltas? Así es el coche la más Madre mía, lo que hace el coche Yo, si yo tengo la meta ahí ¿Alguien me ha llevado dos vueltas? Yo voy por la segunda vuelta, pero no llevo dos vueltas Vale, se lo ha pasado O sea, que solo te lo has pasado una vez, entonces, Diego Me va a pasar, yo no he pasado nada No, Diego, Diego Se lo ha pasado ¡No, Diego! Si has reaparecido No, puto brate, tío Puto brate Macho, tío, es que fíjate el coche Lo que va haciendo ¡No te caigas! ¿Pero por qué haces eso? ¡Dios! Es que yo flipo Es que yo flipo Pero, Iván, ¿tú ya te lo has pasado o qué? ¿Qué me va a pasar, tío? Yo te preguntaba para saber cuánto sufrimiento más voy a tener Estás toque abreado No, tío, ¿pero por qué? Pero, 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 por favor ¿Cuánto sufrimiento más, tío? Pero, pero es que Vamos a ver Es un puto wallride Que es lo más fácil de la maldita historia Pero, ¿por qué lo hacen mal? Porque no pega bien el coche Es que rebota mucho Mira, tengo colección de centornos aquí abajo Hay dos Joder, macho Si es que no pega ni una vez bien Si es que lo va a hacer el mundo, pero, joder Está abajo en rebota No, el rebufo de Braster Adiós, Braster Hasta luego Marta, me dejas tu centorno y yo te dejo mi T20 No me lo puedo creer, mío, ¿dónde estoy ya, tío? Es que el segundo wallride también rebota mal ¡Eh! ¿Qué ha sentido? ¿Qué ha sentido? ¡Jajajaja! ¡Desoposición, coche! ¡Hola! Mira el Iván, qué cabrón, eh ¡Qué hijo de puta! Mira, 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 qué cabrón Qué resentido está ¿Por qué no se lo pasa? ¿Eso, Iván? A la que te den ahí Míralo, míralo No, no nos podemos dejar el coche Madre mía, tío ¡Míralo, míralo, qué guarro! ¡Qué guarro, Iván! Ya está cerdeando ¿Qué guarro, por qué? Porque me ha echado Ahí está, segunda vez ¡Qué guarro, míralo! Está reiniciando solo para echarme a mí ¡Qué cerdo, eh! ¡Míralo, míralo! ¡Hala, Dios míralo! Sabes que todo está perdido Y que no puede hacer nada ¡Qué hate! ¡Qué hate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Amazing! ¡Sí, coño! ¡Qué cabrón! ¿Ahora qué me lo voy a pasar? ¡Vamos! ¡Hostia! Vale, pues si me lo paso Y una tercera vez ya no... ¡Dios, qué caro! ¡No, mi patada! ¡No, mi patada! El sobreentiendo que ha dicho Que nos lo pasemos Pero que no es fácil, eh No, no, no es fácil No, díselo a Iván ¡Míralo, míralo! ¡Yo solo quiero terminar! A Iván, si le hables ya Porque vamos Vale, dice a Iván Ahí te has pasado Mira, Diego Pásatelo ya, por Dios Yo sí, estoy todavía Por el campo de golf Espérate a que llegue Es que aunque llega El segundo World Ride El segundo lo hace mal también, tío Se queda sin fuerza Yo muchas veces llego ahí Y no tiene fuerza Yo la segunda vez del World Ride S Me lo he pasado de una suerte Bueno, chavales A ver, que yo ya estoy llegando ¡Uy, uy, uy! ¿Qué te cae? ¡Qué flipante! Además, yo tengo pocos intentos Porque me tengo que ir sí o sí El Diego, tú Que va con Prisa El primer autobús Ya se me ha ido ¡Uy, uy, 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 uy! Mira, por arriba ¡Hasta luego! Mira, el Diego ¿Tienes, Diego? Creo que hoy no vas a clase, ¿eh? ¿No estás mejor? Yo también estoy en el CELIN Tengo más o menos Como dos intentos o así Iván, estoy en el CELIN ¿Estás en el CELIN? CELIN Mira, mira, la verdad ¡Eh! Iván, Iván, que vas, que vas, que vas ¡Chócate ahora! ¡Amazing! ¡Toma! Picotazo de celebración Picotazo, tú Vaya Tera, tío En serio Venga, vamos, vamos Por lo menos voy a aprender La carrera entera Para no ponerla nunca más Ahí va Si, la Marta también se la ha pasado Pero yo una vez, solo Ah, vale Es que pensaba que El que está por ahí ¿Quién es, Iván? Iván, es que te queda tres veces O sea, otras dos veces más, ¿sabes? Eh, Marta, no me subes más De las que tengo que hacer Pero Iván, ya te la has pasado una vez ¿Sabéis lo que os digo? Que os peten a todos, chavalitos Yo me lo voy a pasar ya Sí, sí, vamos Más con un arte Mira, al CELIN, tú ¿Tú qué quieres? Que me lo pase El CELIN Si me dices que me lo pase, me lo paso Va bien, va bien, va bien Ojo, ojo No, que me quedo sin fuerza Es que mira, mira ¿Qué te he dicho, Braster? ¿Qué decías? Que querías que me lo pasara, ¿no? Yo flipo Va bien Y se va sin fuerza Aquí el pro Soy yo que me lo paso el primero Es que Es que Cuando me has dicho que me lo pase Me lo he pasado Si es que Yo atiendo órdenes Atiendo órdenes Hola, chavalitos Me voy para clase Que no llego Venga, llego Adiós